¡Adiós! Hola niños y niñas del taller de carácter de la Comuna de Navidad. ¿Cómo están? ¡Bien! Bien, bien. Ese es el ánimo porque hoy tenemos circuito. ¡Circuito, circuito! Recopilando las tres clases anteriores en una en la que vamos a sudar aquí. Así que tienen que tener su toallita, tienen que tener sus botellitas de agua y todo eso. ¿Ya? Porque ya estamos dando inicio a nuestro taller online. Gracias al proyecto del Gobierno Regional, Consejo Regional y la Corporación de Deportes de Rancagua. Nos vamos entonces a nuestra clase número 24. Muy bien, comenzamos con movimiento articular. Vamos con las rodillas al frente. Vamos, Ich, Ni, San, Chi, Go. Rodillas hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacia adentro, Ich, Ni, San, Chi, Go. Mano en la cintura, círculo bien grande. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al otro lado, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Brazos al frente. Ich, Ni, San, Chi, Go. Rodillas hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y con la mitad del brazo hacia afuera. Ich, Ni, San, Chi, Go. Rodillas hacia afuera. El otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cruzamos los dedos y soltamos muñeca. Ich, Ni, San, Chi, Go. Rodillas hacia afuera. Cuatro, cinco. Al lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oreja a hombro. Ich, Ni, San, Chi, Go. Círculo. Uno, dos, tres. Al otro lado. Ich, Ni, San. Estiramos abajo. Mantengo ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Comenzamos el calentamiento. Vamos ahí. Ich, Ni, San, Chi, Go. Rock, Cich, Hach, Q. Y rodillas hacia arriba. Ich, Ni, San, Chi, Go. Rock, Cich, Hach, Q. Abro y cierro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Adelante, atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Bien! Muy bien. Separamos piernas. Vamos hacia el lado izquierdo y mantengo con fuerza abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al otro lado. Fuerza abajo. Ich, Ni, San, Chi, Go. Rock. Al centro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Giramos hacia el lado izquierdo. Planta ambos pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Levantamos el talón. Ich, Ni, San, Chi, Go. Rock. Alargamos la posición y estiramos el jaco. Subtibido por el estilo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al otro lado. Planta primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Levantamos el talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Alarmo un poquito la posición y estiro el jaco. Subtibido por el estilo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Volvemos al centro y bajamos hacia un lado. No, Ich, Ni, San, Chi, Go. Rock. Didos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Didos apuntándose arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos cambiando de lado a lado. Yich, Ni, San, Chi. Muy bien. Arriba así. Conducción de cadera a un lado. Ich, Ni, San. Al otro lado. Uno, dos, tres. Soltamos abajo. Muy bien. Perfecto. Como todos los circuitos, siempre vamos a explicar la transferencia de cada estación. Entonces, nos vamos a explicar la primera estación. ¿Cuál va a ser la transferencia? ¿Cuál va a ser el movimiento técnico que vamos a realizar? Desde Eikodachi, vamos a ir a nuestro Shihonido. La parte dos. Entonces, en Kutsu Dachi, bloqueo Shudan, Yakosuki, Maguachi, Yakosuki. Entonces, desde Eikodachi, voy a salir. Uno, dos, pateo y Yakko. ¿Ya? Vamos de nuevo. Vamos, dos. Tres. Cuatro. Sí. Perfecto. Muy bien. Ahí tenemos la transferencia de la primera estación. Nos vamos a la segunda estación, donde vamos a aplicar Oiyachi Kisami Yakko. Oiyachi. ¿Por qué estamos repitiendo? Porque este movimiento es un poquito complicado. Y hay que repetirlo muchas veces. Entonces, salto corto, salto largo. ¿Ya? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ahí tenemos la transferencia de la segunda estación. Nos vamos a la tercera estación. Tercera estación vamos a transferir con Sugiachi, con Yakosuki. Sugi, Sugi. Posición de combate. Juntos, salgo y Yakos. Vuelvo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ahí tenemos Yakosuki. Nos vamos a la cuarta estación. En la cuarta estación vamos a aplicar lo de las clases anteriores. Técnicas de combate. Técnica de combate número uno. Posición de combate. Junto, pateo. Mayachilleri. Caigo. Quizá, Miyako. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Nos vamos a la estación número cinco. Última estación. Posición. Nos vamos a la técnica de combate número dos. Junto, pateo. Mayachilleri. Caigo adelante. Pierna de atrás. Maguachi. Caigo. Kisami. Yakos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ahí tenemos ya la transferencia de cada estación. Ahora vamos a mostrar la parte física. Cómo vamos a componer cada estación. Comenzamos con la estación número uno. Vamos con flexión de hombro. Perfecto. Ya se la conocemos muy bien. Perfecto. Seguimos con Isayeri. Hacemos un intercambio. Rodilla arriba. Eso es Isayeri. Muy bien. Y llegamos a nuestro Shihoni 2. Parte dos. Bloqueo. Yako. Maguachi. Yako. Esa va a ser la transferencia. Esa es la estación número uno. Nos vamos a la estación número dos. En la cual nuevamente vamos a tomar las botellitas. Trabajamos tríceps. Ya. Nos vamos al piso con flexiones de brazos. Ahí doblando bien los brazos sin tomar la guatita en el piso. Eso. Muy bien. Y nos vamos con Oiyashi. Kisami Yako. Salto cortito o salto largo. Ya. Oiyashi. Perfecto. Nuevamente tomamos las botellitas para la estación número tres. Estación número tres. Vamos con abducción. Muy bien. Tenemos que buscar la marca que tenemos en el piso. En la cual vamos a trabajar coordinación. Uno, dos. Muy bien. Manteniendo siempre un ritmo. Si comenzó ahí, manténgalo. Si es más rápido. A ver más rápido. Tienes que mantener ese ritmo. Todo el rato. Ya. Muy bien. Nos vamos entonces ahora con la transferencia que sería sugiachi con Yako Suki. Suki y el Yako. Juntos salgo y Yako Suki. Perfecto. Nos vamos a la cuarta estación donde tomamos la botellita grande. La botella de cinco litros ya. Vamos ahora. Y doble rodillas hacia afuera. Espalda recta. Brazos estirados. Practicando nuestro chico dachi. Perfecto. Nos vamos a la ula ula. De coordinación. Elevando muy bien las rodillas. Eso. Muy bien. Y nos vamos a la técnica de combate número uno. Junto pateo. Maia Shigeri. Kizami Suki. Yako Suki. Junto pateo. Kizami Yako. Muy bien. Vamos a la adaptación número cinco. En la cual. Jumping Jack. Muy bien. Nos vamos a la cajita nuevamente. Donde vamos a trabajar. Maia Shigeri. Elevando la rodilla. Muy importante que la cajita sea alta chicos. Que puedan elevar la rodilla. Y aquí vamos a aplicar la técnica de combate. Número dos. Junto pateo. Maia Shigeri. Maia Shigeri. Kizami Yako Suki. Perfecto. Armamos entonces nuestro circuito. Donde dejé el timer. Acá está el timer. Y comenzamos. Vamos con las flexiones de hombro. Son 20 segundos. Desde ahora. ¡Añi ve! Vamos, vamos. Motive, motive. Motive. Esta música la encuentro en Spotify. Ahí sensei chispa. Y encuentro esta música para que puedan. entrenar en su casa también. Vamos, vamos, vamos. Si a ver. Vamos con Isa Yeri ahora. Vamos desde ahora. ¡Comienza! ¡Vamos con nuestros hijos de los partidos! ¡Comezar! ¡Comezar! Tomamos las botellitas nuevamente con tríceps ¡Desde ahora! ¡Allí ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora tengo aquí el piso! ¡Hace las flexiones de brazos! ¡Desde ahora! ¡Vamos! ¡Allí ven! ¡Allí ven! vamos a la transferencia con Uyachi desde ahora ¡ayume! ya ve, nuevamente tomamos las botellitas vamos con abducción desde ahora ¡ayume! vamos, vamos, vamos ya ve ponemos la marquita en el piso vamos ahí con uno, dos manteniendo el ritmo desde ahora ¡ayume! 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 ¡perfecto! vamos con Uyachi Yakutsuki desde ahora ¡comenzar! ¡ayume! 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 muy bien tomen las botellitas ¡grante! ¡vamos! posición desde ahora ¡alíme! ¡alíme! ¡muy bien! vamos con el 1 a 1 trabajo de coordinación vamos posición desde ahora ¡alíme! ¡alíme! ¡perfecto! vamos con la técnica de combate número 1 desde ahora ¡alíme! 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 ya ves, muy bien, posicionamos nuestra cajita para poder patear, Mayeri elevando la pierna, vamos, állame, ya ves, muy bien, vamos a la ultima, vamos con Teiga de combate numero 2, vamos, állame, ya ves, muy bien, muy bien, muy bien, ahí tenemos nuestra primera vuelta de circuito, ya, se hidratan, estiran, ahí toman aguita, ya, y el que puede hacer la segunda vuelta, pone pausa el video antes del estiramiento final, ya, y realiza una nueva vuelta, si no puede, déjelo ahí, vamos muy bien encaminados, Shikodachi, comencemos a estirar, vamos, 1, 2, inspiramos por nariz y botamos por botas, cargamos al otro lado, al centro, y el que va a ser, vamos, 2, inspiramos por nariz, y el que va a ser, se hidratan, muy bien, estiramos brazos, Ich, y el que va a ser, y el que va a ser, y el que va a ser, San, del otro lado, vamos, uno, dos, tres, giramos, muy bien, al frente vamos, Ich, Ni, San, Shi, el otro, Ich, Ni, San, soltamos brazos, uno, dos, tres, hacia atrás, uno, dos, tres, muy bien, niños y niñas, ahí está nuestro circuito de hoy, clase número 24, ya, perfecto, entonces nos despedimos ya, para juntarnos en la próxima cápsula. Chau, chau, niños y niñas, nos vemos en la próxima. Chau.